Los Reyes, Carlos y Camila reciben a los emperadores de Japón en su visita al Reino Unido. La ceremonia militar ha sido el primero de los actos oficiales como parte de su visita del Estado de tres días al Reino Unido. El emperador y su esposa también mantuvieron contacto con personalidades como el primer ministro Rishi Sunak, el ministro de Exteriores David Cameron y el del Interior James Cleverly. Esta visita se produce una semana antes de las elecciones generales en el Reino Unido, convocadas para el jueves 4 de julio. Esta prosiguió con un almuerzo en el palacio, tras la cual los emperadores tenían previsto visitar la abadía de Westminster y por la noche acudir a un banquete de Estado en Buckingham. Este fue el primero de los actos de la visita oficial de tres días de los emperadores después de que la invitación extendida hace cuatro años por la familia real británica fuera pospuesta hasta este momento por la pandemia del COVID. El monarca británico ha visitado Japón todavía como príncipe de Gales en cinco ocasiones, la última de ellas en 2019 para el nombramiento del actual emperador.